¡Mamá! 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 Aquí estamos en las cataratas de Persilvania, aquí gozándonos, disfrutando con los jóvenes, disfrutando con los hermanos, disfrutando de la iglesia, fue triunfante, los hermanos, aquí están, adorando al Señor, también de la iglesia de la hermana Idalia y el hermano Tomás, están compartiendo con nosotros, así que, hello, digan hello. 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 Miren que van a aparecer en Facebook, van a aparecer en Facebook. Los hermanos son gozosos, después de haber comido tanto, son gozosos. Ahora vamos a llevar la montaña, a ir a la montaña, a escalar la montaña para verla. Contento. Corriendo para el campamento, para escalar. Preparándose. Una sonrisa porque yo siempre se lo mando a tu mamá. Yo le mando a tu mamá siempre los videos. Mándale un saludo allá. ¡Mami! Gracias.